Hola a todas y a todas, seguidores de Annabelle y Mastermeath. Hoy vamos a hacer una receta con ingredientes que yo creo que casi todo el mundo tiene en casa. Y es la primera receta que hice yo en el robot de cocina. Allá creo que recordar que me la trajeron, yo me la compré creo que en septiembre del 2018 y a mi me la trajeron pues creo que fue por octubre, noviembre me trajeron a mi robot. Y fue la primera receta que hice yo. Es magro con tomate. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros ingredientes, que son 600 gramos de magro, yo le he puesto de cerdo, cortado a trocitos. 3 dientecitos de ajos, también a trozos y pelado. Comino en grano, a mi no me gusta y yo prefiero más en polvo. Ya eso es cada uno lo que prefiera. Primero, pimienta negra, echaremos 7 granos de pimienta negra. 60 gramos de aceite de oliva. 200 gramos de agua. Una pastilla de caldo de ave o de carne, yo lo voy a hacer de carne. Después también, 100 gramos de vino blanco. 500 gramos de tomate frito o triturado. Sal. Y 100 gramos de pimiento rojo, cortadito a tiras. Pues vamos a comenzar con nuestra receta. Lo primero que tenemos que hacer es la carne limpia de piel y de grasa. Y la cortaremos a trocitos. Yo eso se lo encargo al carnicero y el carnicero me lo hace. Ahora, tenemos que echar los dientes de ajo, el comino. Y los 7 granos de pimienta negra. Bueno, se me ha escapado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Granos de pimienta negra. Ahora, la tenía lavándose. Cerramos. Vamos a extender el dolor de cocina, que si no, no hacemos nada. No sé por qué no se me enciende. Ahora. Y vamos a poner 7 segundos a velocidad número 6. Si no se ve, como ya habéis visto en otros vídeos que aprendí a editar, os pondré por aquí, aparecerá el tiempo y la velocidad. Y le damos a inicio. Esto es muy rápido de hacer. Ya tocó. Vamos a ver. También picadito. Con nuestra espátula. Vamos a bajar los ingredientes que se nos suben para arriba. Así. Muy bien. Bajados. En esta receta vamos a utilizar el protector y la mariposa. Tenemos que encajarla. Que quede bien encajada para que no se salga. Como os decía, vamos a poner el protector de cuchillas, que queda ahí bien puesto. Y a continuación vamos a echar el aceite. Y vamos a poner 6 minutos 90 grados. Velocidad número 1. Por esta zona os va a aparecer. Y lo dejamos que se vaya haciendo. Ahora cuando pasen los 6 minutitos, pues volveremos con el resto de la receta. Como vemos, esto ha tocado ya. Y a continuación vamos a incorporar la carne. Esto ya simplemente con el aceite y con los ajitos ya huele muy bien. Ahora hemos hecho la carne. Ahora se me va a caer. Incorporamos el agua. El vino. La pastilla de caldo de carne, en mi caso. Echamos ahí también. Le damos nuestra farra. Y vamos a poner aquí para 15 minutos. A 100 grados, también como antes. Y a velocidad 1. Aquí os aparece. Que se lo ha aprendido nuevo. Y tengo que ponerlo en práctica. Y comenzamos. Ahora, después de estos 15 minutos, volveremos. Y seguiremos echando las demás cosas. Y terminaremos con nuestra receta. A continuación, esto como ya ha terminado, me voy a traer el guante. Porque me he quemado la mano. Y hay una compañera que ayer, vamos, Pepi, que se quemó con los vapores de la máquina. Así que. Voy a mostrar cómo está. Porque está, ahí, hirviendo. Pero huele. Que madre mía. Bueno. Pues, ahora. Le vamos a echar tomate. Tomate. Yo lo voy a hacer frito, pero puede ser, como he dicho antes, triturado. Yo el que tenía era frito, pues, frito lo voy a hacer. Yo lo he hecho también ya con las dos formas. Frito y triturado. Y la verdad que no, que está bueno. Vamos a echar tomate. Se me resiste el final. Ay, perfecto. Vamos. Y. Ahora. Vamos. Aquí en la receta original pone. Que cuando falten 10 minutos. Se echan los pimientos. Pero yo siempre lo he hecho ahora. Y no me gusta más. Así que yo le voy a echar los pimientos ya. Así no tengo que estar después pendiente de. Lo que le queda y demás. Le echamos sal. Y bien, sale una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Le voy a echar un poquito de perejil. Dicen que en la cocina hay que innovar. Pues vamos a innovar. Ya, 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 ya. Le voy a echar perejil. Un poquito. Y le ponemos en la tapadera. Ahora vamos a reducir la salsa. No. Yo voy a echar. La anterior receta. De todas formas hay un vídeo que os enseña como reducirlas. Y vamos al cubilete. Ponemos el cestillo boca abajo. Que en el grupo de guasos decir, pero el cestillo está al revés. Sí. Es que para reducir la salsa tiene que estar al revés. Y ahora, vamos ya a ponerle 40 minutos. Si nos pasamos, podemos echar para atrás. La primera vez no sabía eso. Y me lié. Ponemos 100 gramos. 2. Y la velocidad. 1. Bueno, aquí lo tenéis. Y comenzamos. Ya después, lo que nos quedaría sería sacar la jarra. Echarlo donde lo vayáis a servir. Y dejarlo reposar un poquito antes de servir. ¿Vale? Así que yo ya con esto me despido. Y os voy a dejar con la fotografía del resultado. Y doy fe de que está buenísimo. Podéis rectificar de sal cuando lo echéis en la fuente que lo vayáis a echar. Y nada. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Paséis buena cuarentena. Hoy para mí es jueves. Yo supongo que lo subiré. Si no lo subo esta noche, lo subiré mañana viernes. Por la mañana. Lo dedicaré esta noche y lo subiré mañana por la mañana. Y igual si estoy tirada, hago ahora un pa. Para acompañar la casa porque ya os digo que está buena, no. Buenísima. Y ya sabéis, podréis compartir los vídeos para que la otra gente lo vea. Darle muchos likes, que se suscriba la gente, la campanita. Que es importante. Y lo dicho, si tenéis una sugerencia de alguna receta que haga, me lo ponéis. El problema yo os la intento hacer. Así que nada. Besitos. Y hasta la próxima.